Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Viene concluyendo ya la sesión de Ayuntamiento Extraordinaria a la que fuimos convocados todos los integrantes del Ayuntamiento para tratar sobre la ratificación de tres comisiones, el Comité de Reposiciones y una más que se forma para conformar la licitación del barrido manual en los cuatro sectores en que está dividida la ciudad. Por último, te quiero compartir que hoy en la mañana instalamos de manera oficial la Comisión de Zonas Metropolitanes, con la firme visión de que sean las ideas las que nos unan en proyectos con otros municipios y no solo el corredor de la carretera 45 entre Irapuato y Salamanca. Esta comisión tiene como finalidad instrumentar una cartera de 10 proyectos estratégicos por lo pronto entre Irapuato y Salamanca para que de alguna manera sean contemplados de manera en el mediano plazo y el corto plazo por las administraciones que así deseen trabajar en temas como el medio ambiente, movilidad, seguridad, transporte, entre otros temas que tocamos en la agenda. Como va el ciudadano, contamos con la presencia del presidente Coparmex, Javier Campos, que dará fe de que estos trabajos se desarrollen de manera tranquila, de manera objetiva y sobre todo tener la voz de la representación de las cámaras como la tiene él y sus agremiados en esta tarea metropolitana, ya que Coparmex es la única que tiene esa dualidad, Irapuato y Salamanca. Por último, cualquier comentario para esta y otros trabajos que realizamos en el ayuntamiento, no se te olvide comentarme en mis redes sociales, David Muñoz Torres en Facebook y triple W, Regidor David Muñoz en mi página web. Agradezco mucho el tiempo que te tomas para poder hacerme estos comentarios, para que los veas aquí, vertidos en el cabildo de Presidencia Municipal de Irapuato-Guanapato. Bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.